Hola Gregorios, ahora vamos a hacer unos cojines con stencils, os dejo el listado del material y los pasos abajo en la descripción. Lo segundo, porque cuanta más píldula pongáis, más pieza va a quedar la tela, más fácil es que se traspase por el resto de cuatro personas, ¿vale? Vola mucho. A ver, porque... Sí, mira, tú compartes con él... Los brazos... El guante se pone para mantener el stencil super delgadito, ¿vale? Y que tú puedas pulverizar y no te pulverizas la mano entera. En la otra, no lo necesitas tanto. Espera, los dos primeros siempre fuera. Cada vez los dos primeros fuera. Sufleta la stencil aquí. Eso, aunque te manches, para eso ya es igual. Sigue, sigue, seguido... Vale, vale, por allá, vale ya. Date un poco más por aquí. Tienes la válvula como girada más, pues eso, para que no te caiga pegote. Por ahí. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Espero que os guste. Hasta luego, Gregorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!